¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos, porque deje radio, ¡es tu radio! Palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento, quedan grabadas en los libros que tú lees. En Dejes Radio, porque dejes radio, ¡es tu radio! ¿Cómo les va? Muy, muy buenos días, días aún, viernes 22 de mayo del año 2015. Nos encontramos en esta hermosa Escuela Secundaria Técnica número 40. Muchas gracias por las facilidades que nos están brindando para que llevemos a cabo estos programas. Programas educativos que se transmiten todos los días a través de Dejes Radio y de Dejes TV para la Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal y también, ¿por qué no?, nos ven y nos escuchan en la Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Bueno, mi nombre es Ricardo Martínez y ¿qué creen? Que me toca conducir este programa que se llama Palabras Mágicas y me encuentro con los alumnos y los profesores de la Escuela Secundaria Técnica. Número… ¡40! Muy bien, qué bonito se escucha, ¿verdad? Nuevamente, estamos esta mañana con los alumnos y los profesores de la Escuela Secundaria Técnica número… ¡40! Ahí está, qué bonito. Bueno, la verdad es que se escuchó en toda la escuela. Estamos al sur de la Ciudad de México, estamos en la Delegación Tlalpan y bueno, quiero que nos platiquen chicos de qué vamos a hablar esta mañana. Este programa es de… ¡Fuerte, fuerte! ¿De qué? ¡Fomento a la lectura! ¡Fomento a la lectura! Y bueno, antes de comenzar a desarrollar este tema, quiero que nos digan con quién estamos esta mañana. ¿Por qué vendes tu cámara? Se la compré a mi hija, pero quiere tomarse selfies. Pero hacia arriba… Ahora sí. Paulina. Dana. Citlely. Alma. Alan. Nuevamente, Alan. Alan. ¿Ahora sí? Ahí está, ¿no? Bueno, ahí está Alan. A ver, vamos a checar el micro, si no con el otro, que ya estaba encendido. Alan. Aislin. Tomás. María Laura, la profesora María Laura. Profesora María Laura, ¿qué asignatura imparte? Soy la responsable de promotoría de lectura aquí en la escuela. Muy bien, por favor, profesora, ya que tiene usted el micrófono, platíquenos qué es el fomento a la lectura. Bueno, en las escuelas secundarias técnicas tenemos la promotoría de lectura y encargadas de promocionar y realizar el proyecto de fomento a la lectura, ¿no? del Programa Nacional de Lectura. Aquí nosotros estamos estableciendo los cinco pasos en once meses, los cinco pasos de estrategia. Una de las cosas importantes que hacemos con los alumnos es que ellos mismos elijan la lectura que van a realizar y de esa forma estamos viendo resultados súper fabulosos, ¿eh? Bueno, también, independiente de que también nuestro objetivo principal son los alumnos, nosotros también estamos trabajando con los padres de familia. Tenemos un café literario en el cual ellos participan muy dinámicamente. Estamos teniendo cada 15 días reuniones con los padres. El señor Tomás dice que nos acompaña, es parte de ese grupo. Y también estamos realizando convocatorias, convocatorias a los alumnos cada mes para que ellos escriban, que para que ellos, independiente de que lean los libros del rincón de la biblioteca, también escriban. Hemos tenido muchísima participación de ellos desde el mes de noviembre, en donde, bueno, están cada vez explayándose más. Los alumnos, casi todos, se están integrando. En el mes de febrero tuvimos también una convocatoria de escribir. Pareciera ser que los mismos alumnos se nos están volviendo escritores. Escriben a sus compañeros, a sus maestros. Y, bueno, el señor Tomás, como les comentaba, también nos ha hecho favor de dar lectura a la comunidad en algunas convocatorias de premiación y que los alumnos realmente están tomando muy en cuenta porque quieren volverse también lectores y escritores X. Entonces, ahorita sí me gustaría que les preguntaran a los chicos su experiencia. Que veamos antes que cualquier estrategia. ¿Alguno de ustedes quisiera expresar qué es lo que es para ustedes un libro? A partir de que los hemos estado acompañando. A ver, Alan. Pues para mí la lectura es informarnos, informarnos sobre lo que pasa, pues también conocer más sobre los nuevos descubrimientos. Yo, que en mi tema, saco muchos libros de ciencia y tecnología para mantenerme informado de lo que pasa en el tiempo. Y pues para mí es divertido conocer y aprender. ¿Alguien más que quiera expresar su opinión? Bueno, para mí la lectura es un medio de recordar nuevas cosas que pasaron anteriormente de lo que estamos pasando hoy en nuestros tiempos. Pues para mí lo que me gusta más sacar de la biblioteca son los libros de médico forense y criminalística, porque es a lo que me quiero basar ya para mi carrera en sí. Y pues prácticamente ahorita los profesores nos están ayudando mucho a saber lo que nos queremos enfocar medio a la lectura y a la escritura sobre lo que estamos haciendo. ¿Alguien más que quiera participar? O comenten qué ha pasado después de que ustedes leen un libro. Bueno, después de que yo leo un libro me dejan muchas enseñanzas porque aprendes cosas nuevas que a lo mejor no sabías, nuevas palabras que puedes usar en tu vocabulario y pues ya. ¿Alguien más? Por ahí recuerden, les leímos, recuerdan el cuento de Xerezada, ¿qué les recuerda a Xerezada? ¿Qué hizo Xerezada? A ver, compártanlo con sus compañeros para que, a ver si se animan al igual que ustedes a leer. ¿Qué pasó con Xerezada? Pues no quería que el rey árabe la matara y entonces por medio de sus narraciones lo dejaba en un punto de suspenso para que el rey no la matara. Pues eso tenía que, el narrador tiene que tener buena entonación, imaginación para saber narrar la historia, para que todos los que escuchan la historia puedan vivirla e imaginarla. Profesora, vamos con el tema de estrategias, ¿qué estrategias son las que usted emplea para fomentar la lectura en los alumnos? Bueno, una de las primeras estrategias es, yo les leo en voz alta y posteriormente ellas continúan la lectura, pero no nada más se queda ahí, aparte de eso yo aplico ciertos juegos, juegos que ellos ya han realizado conmigo, como es la sopa de letras, anticipadamente yo preparo un crucigrama o una sopa de letras y al término de la lectura ellos tienen que encontrar ciertas palabras que yo les digo y posterior al término, bueno hacemos muchas cosas, al término de la sopa de letras, luego les pido que en base a cualquiera de esas palabras que encontraron, me elaboren un cuento, una poesía y realmente hemos encontrado bastantes cosas buenas en ellos, porque así como los ven ahorita calladitos, se explayan bastante y yo les digo, pues vamos a editar un libro porque con ustedes realmente es llamarles la atención, ellos saben que los libros no nada más es un papel que está cerrado, sino que de ellos como lo dice Palabras Mágicas para nosotros es un ábrete sésamo o no, porque nos abre la imaginación, nos crea cuentos ya sea del mismo libro o que nosotros interpretamos o a poco no chicos, realmente en ocasiones no se quieren ir a sus clases y quieren estar leyendo, participando, ellos realmente creo que lo atractivo para los chicos es no darles ese libro de que apréndete de memoria y hazme un resumen, no, es compartir con ellos esa aventura, darles juegos que les llamen la atención y conocer sus expectativas, conocer su forma de ver el mundo. He encontrado chicos que a algunos les gusta el suspenso, a otros el terror, a otros las hadas, realmente es fascinante trabajar con los chicos y ver que tienen una mente pues para mucho todavía. Profesora, aproximadamente cuántos libros tienen aquí en la técnica 40 y cuál es el libro más leído por todos los alumnos. Me llaman, sí tenemos bastantes libros, así el número exacto no lo tengo en la mente, pero podríamos decir que unos dos mil libros y me he dado cuenta que la mayoría de los niños escogen los de suspenso, de misterio y también hay otros que estamos viéndole los niños tontos que bueno, a algunos les gustan, a otros no. Tenemos el de Isabel Allende, me atrae mucho el que los niños están leyendo a Isabel Allende con sus cuentos hermosísimos y también, bueno, ahorita me llamó la atención que revisé la lectura de algunos alumnos y están leyendo el perfume, o sea, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que ese tipo de lectura, siempre que sea lectura es bueno, pero sobre eso se van los niños, terror, suspenso y bueno, llama la atención que a otros como Alan, la tecnología y aquí a la compañerita también, pues medicina forense y todo lo de forense, o sea, llama la atención que en unos adolescentes les llame la atención ese tipo de lecturas. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando de llamar la atención, a mí me llama la atención que traen los alumnos unas hojas. Bueno, no sé si tengamos un poquito de tiempo, yo preparé una lectura para que si podían, podemos trabajarla, es una estrategia de lectura para… tiene varios objetivos. Primero, que los chicos tengan atención en la lectura que están realizando en grupo, pero a la vez también que nos den una síntesis de lo que están leyendo y que se puede hacer dentro del grupo, no sé si lo podamos hacer, rapidísimo. Claro que sí, por favor, adelante. Y empezamos, ellos mismos van a hacer la dinámica para que vean cómo se trabaja en un aula. Chicos, recuerden utilizar el micrófono, por favor. Le voy a entregar la corona y le voy a decir, con esta corona amiga te convierto en reina del libro. Y yo recibo esta corona como reina del libro y como mi gran amigo. Cada pueblo, cada cultura, cada civilización añada a la historia contada algo de su propia voz, porque de ello se nutre la leyenda. Es lo que ocurre con las leyendas de los volcanes de Anáhuac o Valle de México. Las leyendas náhuac se vistieron con galas mexicanas y se cubrieron el rostro de hollín, como hacia los aztecas, he aquí algunos ejemplos. Con esta corona amigo, te convierte en rey del libro. Y yo recibo este libro, esta corona, como mi mejor amigo. En esta mitología mexicana, Iztaccíhuatl fue una de las princesas que se enamoró de Popocatépetl, un guerrero. El padre envió al guerrero a una batalla en Oaxaca y le prometió entregarle a su hija, si regresaba victorioso, con la cabeza del enemigo en la lanza. Tiempo después, el guerrero regresó con la cabeza de su rival. Con esta corona amiga, yo te convierto en reina del libro. Y yo recibo este libro, como mi mejor amigo. Recibió el festín por su victoria, sin embargo, su amor se dio por acabado, ya que la princesa había muerto. Con el corazón roto, llevó el cuerpo de su amada a un monte y los dioses la convirtieron en volcán inactivo. Después, el guerrero tomó una antorcha y prometió, ningún huracán, por más fuerte que sea, apagará el fuego que vela el cuerpo de mi amada. Los dioses le otorgaron la eternidad al convertirlo en volcán. A cambio, él debía custodiar a la princesa Iztaccíhuatl. Con esta corona amiga, te convierto en reina del libro. Y yo recibo este libro, como mi mejor amigo. Otra versión narra que el padre de Iztaccíhuatl, llamó a Tezosomoc, mandó a la guerra en Oaxaca a su amado Popocatépetl, prometiéndole la mano de su hija. Si éste regresaba victorioso, lo cual el padre de Iztaccíhuatl supuestamente no creía posible. Popocatépetl ganó la guerra, pero como el padre de Iztaccíhuatl no quería que ella se casase con él, hizo que Iztaccíhuatl recibiera noticias de que su amado había muerto en batalla y ella, destrozada, murió de pena. Con esta corona amiga, te convierte en reina del libro. Y yo recibo este libro, como mi mejor amigo. Cuando Popocatépetl regresó y se enteró del trágico destino de su amada, murió también de tristeza por haberla perdido. Los dioses se conmovieron de ellos y los cubrieron con nieve para transformarlos en montaña. Sin embargo, hay muchas más versiones. Una de ellas, algo parecida a las dos anteriores, cuenta que Iztaccíhuatl era hija de un gran emperador. Cuando creció, se enamoró de Popocatépetl, un guerrero. Con esta corona amiga, te convierto en reina del libro. Y yo recibo este libro como mi mejor amigo. El padre de la joven mandó a la guerra al enamorado. Pasaron meses y la guerra continuaba. Un día, un guerrero enemigo comprendió que podía tener una trampa al valiente guerrero. Intuyó que si le pasaba algo malo a la princesa Iztaccíhuatl, Popocatépetl se retiraría de la guerra y ellos ganarían. Por eso, corrió el rumor de que el guerrero había muerto al atravesarle una flecha al pecho. Iztaccíhuatl, al recibir la noticia, dejó de comer para morir, ya que pensaba que Popocatépetl había fallecido realmente. Bueno, lo que continuaría aquí, dentro de las actividades que yo les pongo a los chicos, después de la lectura, que aparte de pasar el libro a la compañera, tienen que tener cuidado de dónde se quedan, porque si no continúan en donde se quedan, pierde. Y entonces, lo formamos en equipos y va perdiendo el equipo. Y posteriormente les damos una sopa de letras con palabras que por equipo tendrían que sacarlas a la brevedad y de esa forma ganaría el equipo que más palabras se encuentre en menos tiempo, que es la que estamos… que la tienen y no dicen las manos… que ellos tienen en mano. Y bueno, este… ¿podríamos continuar o…? Sí, sí, la verdad. Bueno, las palabras que ustedes tienen son… Nahuas, Victorioso, Tesozomoc, Volcanes, Ollín, Lanza, Iztaccíhuatl, Aztecas, Festín, Transformarlos, Corazón, Antorcha y Flores. Entonces, esto ellos lo tienen que encontrar en el menos tiempo posible y de esa forma gana el equipo. ¿No? Yo por acá estoy viendo ya varias, profesora. Por ejemplo, aquí está Corazón, Antorcha… Ya vi, ya vi que práctica… pero yo no juego, ¿verdad? No, bueno, no puedo ayudarle a nadie, ¿verdad? Bueno, en lo que los alumnos resuelven esta sopa de letras, profesora, usted nos trae a un invitado, por favor, preséntelo. Bueno, les presento a un invitado sorpresa de la… estrella, perdón, y sorpresa de la escuela, él es el señor Tomás Licea, él es… a la vez forma parte del comité de lectura y él nos ha apoyado muchísimo en todo esto, lo que corresponde a lectura y sí me gustaría que mientras los niños terminan su sopa de letras, él diera a conocer a ustedes y a otras escuelas la forma en cómo nos lee él dentro de las ceremonias o de la entrega de premios en las convocatorias. Claro que sí, por favor, brevemente díganos quién es Tomás Licea. Bueno, yo soy Tomás Licea, trabajo sobre todo en la promoción de la lectura y escritura en talleres que imparto en diferentes espacios, incluyendo ya desde luego el café literario que se está desarrollando en esta escuela. Bien, para el día de hoy preparé la lectura de un cuento que se llama Asalto en la noche, de Mario Benedetti, dice así Doña Valentina Palma de Abreu, 49 años, viuda desde sus 41, se despertó bruscamente a las 2 de la madrugada, le pareció que el ruido venía del living, sin encender la luz y así como estaba en camisón, dejó la cama y caminó con pasos afelpados hacia el ambiente mayor del confortable piso. Entonces sí encendió la luz, 3 metros más allá, de pie y con expresión de desconcierto, estaba un hombre joven, de vaqueros azules y gabardina desabrochada. Hola, dijo ella, debido tal vez a la brevedad del saludo, logró no tartamudear. Usted perdone, dijo el intruso, me habían informado que usted estaba de viaje, pensé que no había nadie. Ah, ¿y a qué se debe la visita? Tenía la intención de llevarme algunas cositas. ¿Cómo pudo entrar? Por la cocina, no tuve que forzar la cerradura, en estas lides soy bastante habilidoso. ¿Puedo saber si está armado? No me ofenda, siempre averiguo antes de llevar a cabo una operación. Esta vez no me informé bien, lo reconozco, pero solo decido operar cuando estoy seguro de que no voy a encontrar a nadie. Y si es así, ¿para qué necesito armas? ¿Y qué cositas le habrían interesado? Me imagino que sabrá que a esta hora intempestiva no es fácil largarse con un televisor de 22 pulgadas o un horno microondas o una porcelana de yadró. ¿Tiene todo eso? Enhorabuena. Pero en estas excursiones de medianoche, no me dedico a mercaderías de difícil transporte. Prefiero joyas, dinero en efectivo, si es posible dólares y en todo caso marcos. Alguna antigüedad más bien chiquita que quepa en un bolsillo de la gabardina. Cosas así, rendidoras, de buen gusto, de escaso riesgo o fáciles de convertir en bil metal. ¿Desde cuándo se dedica a una profesión tan lucrativa y con tanto futuro? Dos años y cuatro meses. ¿Qué precisión? Lo que pasa es que mi primer procedimiento lo efectuó al día siguiente de mi cumpleaños número 34. ¿Y qué lo impulsó a tomar este rumbo? Mire señora, yo soy casi arquitecto. En realidad, me faltan tres materias y la carpeta final, pero me estaba muriendo de hambre. Tal vez usted no sepa que aquí el trabajo escasea. Por otra parte, no tengo padres ni tíos que me financien la vida, ni siquiera padrino. Como dicen en España, estoy más solo que una… Y ya lo ve, desde que comprendí mis excursiones nocturnas, al menos sobrevivo. Y hasta ahorro. Cuando tenga lo suficiente, creo que me compraré un taxi. Sé de otros dos casi arquitectos y un casi ingeniero que se decidieron por el taxi y les va bien. Bueno, eso es una lectura de… por favor, recuérdenos el título, por favor. Asalto en la noche de Mario Benedetti. Asalto en la noche de Mario Benedetti. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente. Sin embargo, profesora, quiero que por favor nos deje un consejo para nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 40 y también para los alumnos que nos están escuchando en diferentes secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Pues yo lo único que les aconsejo, al igual que a los compañeros con los que hemos estado trabajando con los adolescentes, la lectura les va a abrir muchos caminos en la vida, desde la imaginación, el intelecto. van a conocer mundos, van a tratar de ver otras partes que no conocemos por medio de los libros y bueno, les va a ayudar mucho en la vida el leer. Lean lo que ustedes quieran, lean novelas, lean aventuras, pero lean por favor. Es muy emocionante leer y es bueno para la paz y para el gozo. O sea, gocen la lectura, chicos. Claro que sí, bueno pues ya estamos despidiéndonos, pero no sin antes, chicos como es costumbre en TheGest TV y en TheGest Radio, bueno pues que envíen sus saludos, pueden enviar saludos a quien ustedes quieran. Adelante. Pues yo le mando un saludo a mi mamá, a mi mamá Celeste y a mi papá Francisco. Bien, adelante. Pues yo le envío saludos a mi mamá y a mi papá y a mis amigas que básicamente han estado todo el tiempo conmigo desde que entrara a secundaria. Yo le mando saludos a mi familia y a mis amigos de la escuela. Yo le mando saludos igual a mi familia y a mis amigos más cercanos. A toda mi familia y a mi mamá y a mi papá y a mi mamá y a mi papá y hermanos. Hace ratito me lo brinqué, discúlpeme, por favor algo que quiera compartirle a los alumnos. Bien, como decía yo soy promotor de lectura y escritura y es el mejor consejo que puedo brindar a todo el mundo, no solamente a los alumnos sino a toda la gente que se acerquen a los libros, que se acerquen a la lectura. Esto, como decía la maestra Laura, les abre muchos horizontes y les puede proporcionar muchos placeres. Adelante profesora, ¿algo que quiera agregar? Pues nada más agradecer al personal directivo de la escuela por brindarnos de verdad todas las facilidades para poder estar con estos chicos, porque es muy agradable y fascinante trabajar con ellos. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos, muchísimas gracias chicos, muchas gracias profesora, profesor muchísimas gracias por el tiempo y por este espacio que nos brindaron. Y bueno, vamos a enviar también saludos a Joey y Germán que por allá están checando la transmisión de GEST Media. Y bueno, también quiero hacer un agradecimiento muy especial al director, el licenciado José Rafael Escamilla Servín, la subdirectora licenciada Esmeralda Machorro Román y a todo el cuerpo docente, administrativo y todo el personal que trabaja aquí en la Escuela Secundaria Técnica Número 40, por las facilidades que nos están brindando para poder realizar estos programas educativos aquí en su plantel. Muchísimas gracias y bueno, también hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por estarnos acompañando, continuamos transmitiendo en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica Número 40 al sur de la Ciudad de México. A mis compañeros, a César, a Alma y a Estrella que están por acá acompañándonos. A Casimiro también que nos está ayudando, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y entonces estamos con los alumnos de la Técnica Número 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!